ahora radio y televisión de Guerrero va más allá de los medios tradicionales para instalarse directamente en tu móvil. Baja la aplicación de RTG en iTunes para tu plataforma iOS y en Google Play para tu sistema Android sin costo, sin costo. Escucha nuestras cinco emisoras y ve la programación de nuestro canal de televisión en tu dispositivo móvil. La app de radio y televisión de Guerrero está disponible. Búscala como RTG.